La falta de experiencia laboral y ser mayor de 30 años son algunos de los factores que enfrentan los hondureños para no acceder a un empleo. Ese es el caso de Jenny Perdomo, de 28 años, que se graduó de la carrera de Administración de Empresas y tiene tres años en la búsqueda del mismo. Sí se nota que hay falta de oportunidades por la poca experiencia y tenemos que darle oportunidad a los que vienen graduándose, porque experiencias no las van a obtener si apenas se acaban de graduar. Entonces debe de haber, no sé, una capacitación, algo que le dé la oportunidad a esas personas que se vienen graduando. Y le pedimos al señor presidente que abra más plazas, más áreas, estrategias de cómo poder emplearse, porque hay muchos jóvenes que necesitan lo que es el empleo. Entonces, para que también se acabe delincuencia, porque sabemos que al momento de haber empleo hay más oportunidades, mejor manera de vivir. Wilmer Chávez, de 30 años, lamentó que su edad sea un obstáculo hoy en día para no encontrar un trabajo, que pidió a través de la cámara y micrófono de Campus Televisión que las empresas tengan conciencia y le den una oportunidad. Sí dificulta por, como le digo, va la experiencia. Si usted tiene suficiente experiencia, pues no se le va a dificultar, pero vemos personas de que no tenemos la suficiente experiencia. Claro, porque hay empresas ya que ya a una edad de 30 es bien complicado conseguir trabajo. ¿Para usted ha sido complicado? Sí. ¿Por su edad? Por la edad. Empresas que ya solo de 18 a 30 años, ya de 30 en adelante es bien complicado. El Servicio Nacional de Empleo en San Pedro Sula detalló que uno de los motivos por el cual la mayoría de los ciudadanos reprueban en sus entrevistas de trabajo es por la falta de presentación. Las plazas disponibles son las siguientes para esta semana. Recepcionistas bilingües, encargados de tienda, jefes de marca, meseros, auxiliar contables, técnico en instalaciones, entre otros. Coimágenes de Gerson Benítez, Fanny Mejía, Noticiero Campus Televisión.